Espectáculos El video donde se ve a Juan de Dios acostado al lado de una mujer en un hotel provocó no solo la decepción de Kimberly, sino la de sus seguidores, ya que el hombre que se ve en el video tiene los mismos tatuajes que el influencer. En publicaciones que realizó a través de su cuenta de X, Juan de Dios admite haber sido infiel y estar arrepentido. Por su parte, Kimberly decidió alejarse un tiempo de las redes sociales. Chris Evans, uno de los actores favoritos del universo Marvel y considerado como uno de los más guapos de la industria cinematográfica, desató rumores de que habría llegado al altar en secreto junto a su novia Alba Baptista. Todo esto había quedado en especulaciones hasta que el mismísimo Capitán América salió a confirmar su matrimonio, al igual que algunos detalles del gran día. Evans fue uno de los invitados a la Comic Con en Nueva York, evento que se celebró el pasado fin de semana. Ahí el actor no aguantó la emoción y finalmente compartió su alegría por su boda. Espectáculos ¡Gracias!